Bienvenidos Estados Unidos de América. Patriotas, Estados Unidos realiza ofensivas aéreas en Siria después de que un gran iraní acabara con un estadounidense. Mis amigos, el ejército de Estados Unidos, llevó a cabo varias ofensivas aéreas de precisión en Siria el jueves y, según los informes, acabó a 8 iraníes, en represalia por una ofensiva con aviones no tripulados que las fuerzas iraníes. Efectuaron más temprano ese día en una base de la coalición, que produjo el deceso de un estadounidense. El Departamento de Defensa dijo que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estrelló un vehículo, aéreo no tripulado contra un edificio cerca de Asaka en el noreste de Siria, aproximadamente a la 1.38 pm hora local, dejando un contratista estadounidense sin vida. La ofensiva también hirió a cinco miembros del servicio estadounidense y a otro contratista estadounidense. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor de guerra de la oposición, dos de las ofensivas estadounidenses acabaron al menos a ocho combatientes iraníes. Nos informaron amigos, que una ofensiva aérea estadounidense en un depósito de armas y árabes, en la ciudad oriental de Dar el Sol, dejó seis combatientes respaldados por Irán acabados. Una segunda ofensiva estadounidense en un puesto cerca de la ciudad de Mayadeen acabó a otros dos combatientes, según el Observatorio, cuyos informes se basan en contactos sirios locales. Como es de esperarse en estos casos, la inteligencia de Estados Unidos, evaluó que el UAV que se accidentó contra una base de la coalición, que acabó con el contratista estadounidense, era de origen iraní. Por lo que el presidente Biden autorizó a los militares, a realizar ofensivas aéreas de precisión esta noche en el este de Siria contra las instalaciones utilizadas, por grupos afiliados al cuerpo de la Guardia Insurgente Islámica de Irán, dijo el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, del Pentágono. Las ofensivas aéreas se actuaron en respuesta a la ofensiva de hoy, así como a una serie de incursiones recientes contra las fuerzas de la coalición en Siria por parte de grupos afiliados al IRGC, agregó. El Observatorio informó de otra ofensiva estadounidense a un puesto militar cerca de la ciudad de Boukamal, cerca de la frontera con Irak. Su informe no ha sido verificado de forma independiente. Mis amigos, tres miembros del servicio y el contratista estadounidense fueron evacuados a las instalaciones médicas de la coalición en Irak, mientras que los otros dos miembros del servicio heridos fueron tratados en el lugar. Como ha dejado claro el presidente Biden, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo y siempre responderemos en el momento y sitio que elijamos, continuó el secretario Austin. Ningún grupo amonestará a nuestras tropas con impunidad. Agregó, nuestros pensamientos están con la familia y los colegas del contratista que fallecieron y con los que resultaron, heridos en la ofensiva de hoy. El Pentágono dijo que Estados Unidos tomó medidas proporcionadas y deliberadas que limitaron el riesgo de una escalada en su respuesta específica. Amigos recordemos que Estados Unidos tiene aproximadamente 900 soldados estacionados en Siria. Pero dime, ¿tú qué dices al respecto? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Nos vemos! Gracias.